Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TWS5 Noticias. Vamos a recorrer aquí toda la actualidad y comenzamos con la actividad dentro de las instituciones. En este caso, el Centro de Residentes Paraguayos de Mardejo Norte comenzó una actividad deportiva todos los fines de semana con mucho entusiasmo. Meramente muchas gracias por la presencia de ustedes aquí, por acompañarnos. La necesitamos, la verdad que la prensa es una parte muy importante, una parte importante de esto, de los emprendimientos deportivos más bien, y estamos dando una posibilidad a toda la gente de Mardejo Norte aquí a realizar este campeonato de Fútbol 7 como para poder empezar a difundir lo que es el fútbol, porque el sueño nuestro es entrar el año que viene con el Deportivo Paraguayo a la Liga de la Costa. Ese es el sueño y ojalá podamos realizar, porque es un poco difícil, costoso, entonces estamos empezando con esto como para poder llevar adelante y de esa manera juntar gente también para que vaya conociéndose. La invitación a la gente de Mardejo Norte, que van a venir desde el próximo domingo también, por ahora ya tenemos seis equipos anotados, que va a empezar ahora, con todos minutos ya empieza el primer partido, ya se hizo el sorteo. En el centro paraguayo en sí tenemos varios representantes de equipos acá, en este momento hay dos equipos de la localidad paraguaya que van a representarnos, y el primer partido está jugando el club, a ver, recién hice el sorteo, Juventud Unida contra el equipo París. Tenemos muchos sueños a realizar acá, la gente se está juntando cada domingo más y más, e invitamos también a las familias a que vengan, porque hay muchos chicos, si ustedes después panean la cámara van a ver que hay un montón de chicos, mucha gente, y bueno, invitamos a toda la comunidad en sí a que se vaya acercando al centro paraguayo, que es de todo, no estamos reducidos solamente a la coletividad paraguaya. Pero es importante que digas en Guaraní la convocatoria a los televidentes para asistir los domingos a la canchita de la Asociación de Fomento Paraguaya. ¿Cómo es esa invitación que puede ir en Guaraní para que la colectividad también entienda cuál es la función de ellos? Bueno, Marcelo López, me parece, parece que no entendió lo que le dijo, pero evidentemente la gría está hecha. Y el editor tampoco, porque se ve que para titular se quedó flojo. Aquellos que se quieran acercar, por supuesto, suman a la institución y esto también sirve, como para no solamente pasar un buen momento, sino también ayudar a la institución a seguir adelante con las tantas cosas que están haciendo. Vamos ahora a otro tema, nos vamos a el Club de Leones, que ha renovado sus autoridades. Santa Teresita acompaña a Mar de Ajó en esta asunción y juventud de un nuevo socio, y bueno, seguir la actividad que hace el Club de Leones. En el caso de Santa Teresita nos hemos propuesto este mes decir frío cero y tratar de juntar abrigo y frazadas para después distribuir entre la gente que más lo necesita dentro de aquella zona. Bien, tu compromiso con ese seguir manteniendo vivo la historia malvinense, ¿continúa dentro de la institución o fuera de ella? Sí, por supuesto, eso nunca va a acabar porque los veteranos siempre decimos que nosotros no nos rendimos y que algún día volveremos. Así que es una gesta que por suerte justo hoy, por primera vez en 34 años, los veteranos vuelven otra vez a desfilar. Es algo muy importante para ellos porque es un poco reivindicar lo que fueron a hacer esos soldados a Malvinas. Y siempre hay oportunidades para aquellos jugadores de fútbol que están comprometidos con la tarea y Banfield parece ser que ha decidido también venir a observar a algunos jugadores. El día sábado tuvimos la visita de la gente de Banfield a través de un contacto que nos quedó con Lucas Nardi, que es el coordinador general de todo lo que es inferiores de Banfield. Bueno, han empezado a hacer un trabajo de scouting, como le dicen ellos, que es todo el tema de ver jugadores a lo largo de la Argentina. Y bueno, en este caso el contacto de todas estas regiones es un chico que se llama César Cebedio, de Mar del Plata, y que viene con un ayudante y andan en recorrida por todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires buscando jugadores. Conseguimos esta fecha, la idea de ellos es venir dos o tres veces al año. Y bueno, lo que probaron fue a partir de las 11 de la mañana, arrancaron con categoría 2000 y 2001. Nos han volcado que se han quedado muy conformes y muy contentos con el nivel que han visto. O sea, eso nos deja muy bien parados a todo lo que es la costa y realmente estamos muy contentos. Así que bueno, les interesaron un par de jugadores. Después en estos días nos van a estar pasando el informe con los jugadores que van a citar a Banfield para tener los dos o tres días allá y poder probarlos mejor y con las categorías correspondientes. Después se hizo una prueba 2001-2002, después 2003 sola, individual, y 2004 cerraron a último momento. En la categoría 2004 ya nos dejaron dicho que también el nivel es muy bueno, pero la idea de esa categoría es hacerles un seguimiento, por eso lo de venir dos o tres veces al año y hacerles un seguimiento para proyectarlos a futuro más que nada y que no tengan que sufrir los chicos yéndose dos o tres días o cuatro días lejos de los padres, que eso también los desarraiga un poco y los sufren. Así que nada, están muy contentos, estamos muy contentos con esta iniciativa que se ha tomado y muy agradecidos a la gente de Banfield por la visita. El curso va a terminar en agosto, o sea, el 25 de agosto más o menos, y lo estamos perfeccionando porque yo ya ejerzo de esto, ¿no? Y bueno, tenemos kinesiología, tenemos de nutrición, es muy intenso el curso, ¿eh? Los lunes y los jueves de una del mediodía a ocho de la noche, en los bomberos de Mar de Ajo Norte, ¿eh? Somos un grupo de 30 personas que estamos ahí perfeccionando, ¿no?, para matricularnos porque nosotros ya algunos trabajamos, ya ejercemos, ya sabemos cómo es, cómo tratar a las personas mayores, los adultos mayores, o sea, para las necesidades que ellos los pidan, ¿no? Bien, generalmente la familia es la que sufre cuando una persona mayor tiene alguna discapacidad o tiene que tener discapacidad o solamente que sea muy viejita. No, no, no pasa por la discapacidad solamente, pasa porque los familiares ya trabajan, quizás esto requiere mucho horario de estar con una persona y capaz que eso, este, están fuera de la casa y bueno, entonces los contratan a nosotros para que estemos con ellos, los acompañemos en las tareas domésticas, no más que ellos quieren alcanzarle algo, estar con ellos y bueno, después si tienen algún problema, este, de discapacidad o algo, bueno, eso ya es otra cuestión, pero no solo pasa, o sea, no pasa por la vejez porque no es solo la vejez, podemos estar por gente joven también, o sea, que tiene algún problema, este, de enfermedad o algo, pero, este, no, es muy intenso el curso, vamos muy bien. ¿Cómo son los profesores? ¿Qué están aprendiendo con ese conocimiento que requiere? ¿Qué disciplinas hay como para que tomes contacto y te sirva? La disciplina que estamos tomando es, o sea, aprender cómo tratarnos, que quizás uno se piensa que sabemos todo y no, este, cómo tratarnos y después que nosotros no vamos a estar capacitados para medicar solo el profesional, el que lo está dando, este, todas las tareas, o sea, que ahí tenemos, como dije, este, tenemos nutricionista, cómo saber darle de comer, cómo saber si la medicación que tienen que tomar por la presión, por algún problema que tengan de salud, cómo poder, este, llevarlo adelante, también en, en socialmente, asociarlo con la sociedad de vuelta, porque ellos se retraen un poco, se quedan en su casa, poder acompañarlos a salir a un club, a la pileta, a, para que se integren de vuelta en la sociedad, porque ellos se piensan que ya, este, están grandes, o sea, no es viejo, porque no, los viejos son los trapos, pero, este, ellos se creen que ya, bueno, ya cumplieron su ciclo, que ya, como, este, quizás se retienen un poco porque caminan más lento, porque, lógico, no son jóvenes, pero... ¿Quién lo organiza, este curso, y para qué te sirve el testimonio, el certificado que se va a emitir en agosto? Mira, este curso lo bajó la municipalidad, bajó de nación, este, y creo que está avalado por PAMI, o por ANSES, algo así, este, y bueno, lo sirve para matricularnos, porque quizás el día de mañana, vos o alguien de la familia necesite un cuidador domiciliario o una cuidadora domiciliaria, y diga, ay, bueno, voy a dejar a mi papá o mi mamá o mi hermano, lo que sea, este, pero esta chica o esta señora ya está matriculada, sabe lo que hay que hacer, cómo atenderlo, y todo, para eso lo sirve. Fin de semana largo, ¿no?, la opinión de algunos comerciantes de la zona sur del Partido de la Costa. Fue un buen fin de semana. Se trabajó mejor el viernes, que seguramente entró más gente, el sábado se trabajó un poquito menos. Vino un poco más de gente de la virtual de todos los fines de semana, aunque se esperaba un poquito más, no apareció. En la cantidad de gente, se nota un poquito la diferencia. O sea, expectativas había muchas, pero la realidad es que si bien vino gente, no llega a ser de los fines de semana que por ahí veníamos acostumbrados a tener. Se ajusta a la realidad, obviamente, nada que no, uno no tenga que ver que la realidad marca eso, pero bueno, las expectativas siempre son mayores. Tuvimos un buen cabal de gente, tuvimos también buenas adquisiciones, digamos que compraron muchas camperas, la gente tuvo disponibilidad de camperas, y de compras. Creo que necesitaríamos más cantidad de fines de semana largos como estos para poder ayudar el invierno a todos. La parte que está muy cerca de las vacaciones de invierno, así que esperemos que la gente se haya reservado para las vacaciones. Fue tranqui. Yo creo que va a venir un poco más de gente. Igual estuvo bastante bajo el nivel de turistas en últimos tiempos, pero yo creo que va a venir un poquito más de gente y vamos a poder trabajar un poco más. Con respecto al anterior, fue mejor, teniendo en cuenta que fueron mucho menos días, y la gente, me parece a mí en lo personal, se animó a salir más que los cuatro días que marcaban el 20 de junio. La poca gente que vino se movió un poco más en las ventas habituales. Las tarjetas cuando las pasás hay fondo insuficiente, o están pagados al límite, es decir, si es eso se siente, pero ayudó el aguinaldo este mes. Entonces, bueno, ahí tuvimos la otra parte que vos podés respirar un poquito. Bueno, vacaciones de invierno es súper rara, no es algo así estabilizado. Siempre entra un poquito más de gente de fin de semana, viernes, sábado y domingo, y los días de semana es más corto, en comparación de la temporada en alta, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta los años que llevo en la costa y teniendo en cuenta los últimos fin de semana, evaluando eso, expectativa podés crear un montón. La realidad es que me parece que va a ser de fin de semana y muy tranquilo. Ojalá me equivoque, no, por supuesto. Vacaciones de invierno tiene su expectativa por la gente que puede ingresar, pero a su vez es la gente que se te va del pueblo. Siempre decir, vos estás esperando que ingrese más gente, pero también se te va gente local. Me parece que la gente ya no sale tanto a almorzar o a cenar afuera, sino que trata más de arreglarse cocinando o comprando cosas hechas. Por lo menos, hablo desde mi rubro, ¿no es cierto? No sé cómo será el tema de ropas, regalos. La cafetería no trabaja como otros años, pero bueno, es parte de la realidad. Este es un rubro que por ahí no se nota cuando hay un fin de semana de 3, 4 días. Generalmente es para restaurantes, supermercados, hoteles. Las expectativas no eran tan grandes porque la situación no se da como para que se llene de gente como por ahí años a entradas, no sé. Pero bueno, el balance igual es positivo. Hay turistas, en realidad igual hay menos turistas. Por ahí eligieron ir a otros lados, pero bueno, hasta que se vaya acomodando todo. Bueno, yo creo que va a venir bastante gente. Bueno, la mirada de los comerciantes locales en cuanto a lo que ocurrió el último fin de semana largo. Y también podemos ya ver que no hay tanta expectativa para vacaciones de invierno. Aunque hoy comenzó una promoción en Mar del Plata por esta propuesta de integración que tiene la región, que se llama Caminos del Tuyú, 5 destinos, 1 camino. Y la esperanza, por supuesto, de que también la gente de la región pueda venir a la costa en vacaciones de invierno. Lo concreto es que hay un factor determinante. Según lo que dicen las consultoras, últimamente la gente elige las ofertas, las promociones. Y esa es la gran clave para poder vender en esta época del año. Nosotros no somos un destino de invierno, pero somos una muy buena alternativa, muy cerca de Capital Federal. Y si se mantienen las promociones, ¿quién le dice? Por ahí podemos tener una sorpresa. Este invierno, nos cuidamos entre todos. Prevenir las infecciones respiratorias de tu bebé. Amamantá. La leche materna refuerza las defensas de tu bebé. Evita el contacto con personas resfriadas. Las gotitas que se esparcen al toser y estornudar aumentan el riesgo de contagio. Lavate las manos. Los virus se transmiten por el simple contacto. Ventilá los ambientes. El aire viciado propicia las infecciones. Evita el humo. No fume frente a tu bebé. Y reducí el uso de calefacción a leña. Vacuná a tu bebé. Completa el calendario nacional de vacunación. Este invierno, nos cuidamos entre todos. Tener salud, es mucho más que no enfermarse. Es vivir mejor. Municipalidad de la Costa. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar 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 Somos pymes, las que hace décadas contribuimos en nuestra localidad a reducir la brecha digital brindando servicios de televisión e internet. Somos pymes, las que invertimos capital propio y generamos miles de puestos de trabajo. Somos pymes, las que de no mediar normas específicas que promuevan nuestra competitividad, quedaremos en riesgo de extinción. Hoy, necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta, que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo, que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos. Porque creemos y confiamos en la Argentina, porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo, brindándote el mejor servicio. Pymes del Cable, una asignatura pendiente. Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos, por una buena educación para todos. ingresemos a www.primeroeducacion.org.a Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, creer. La factura de gas que indignó a Daniel Vila. Vila mostró en las redes sociales la factura de gas con un monto de dinero que causó su indignación. El empresario presidente del Grupo América mostró en su cuenta de Twitter la factura con el monto a pagar de su factura de gas. En la misma, se puede ver que debe abonar la suma de apenas 97 pesos. Me da vergüenza mi factura de gas, 97 pesos bimestral. Triplex en Palermo, 700 metros cuadrados. Calefacción central. Algo no anda bien, expresó el empresario y abogado. Seguimos recorriendo la actualidad aquí en TVS 5 Noticias. Les quiero adelantar que esta noche estaremos con una nueva edición del programa Desde Adentro. A partir de las 21.30 horas. El tema tarifas estará nuevamente presente. También abordaremos otros temas y nos estará visitando la gente del distrito alfajorero que llegan justamente de la exposición Caminos y Sabores en la rural y que se preparan para, en vacaciones de invierno, llevar adelante la fiesta regional del alfajor. Bueno, vamos a continuar. En este caso, Roland Espinosa nos habla sobre las actividades del Centro Boliviano que se vienen en lo próximo inmediato. El 15 de julio de este mes, sería este viernes que viene, nos reunimos, como todos los 15, se reúnen los devotos, padrinos, a rizar a la Virgen, que lo llamamos el Rosario. Donde esta va a ser diferente porque ya se nos aproxima, nos queda un mes casi al 20 de agosto, donde es la festividad de la Virgen de Copacabana y el 3 de septiembre, perdón, de Urcupiña el 20 de agosto y de Copacabana el 3 de septiembre. Entonces, ya queremos ir adelantando algunas cosas, de informar a los padrinos, todo y demás, a los vecinos y también personas devotos a la Virgen, cómo se va a llevar adelante la fiesta el 20 de agosto. Donde nosotros estamos pidiendo que se puedan acercar todos, está invitado el pasante, Juan Pablo, nuestro intendente como pasante de Urcupiña y como también entre esos teníamos pendiente hasta hace un tiempo atrás el pasante de la Virgen de Copacabana, que ya tenemos, que vamos a informarle a todos en ese día de la reunión y darle también a conocer porque está invitado a ambos. Así que invitamos a todos, los vecinos, no solamente a los hermanos bolivianos, sino a todos los vecinos de acá de Mar de Ajo, de la costa atlántica, donde vivimos, que puedan acercarse quienes son devotos a la Virgen. Obviamente, personalmente, yo respeto las creencias de cada uno, entonces, a fin de eso también, si los que tienen la creencia en la Virgen, son devotos, se puedan acercar y también a compartir con nosotros, porque esto no es solamente para los bolivianos, sino para todos los vecinos. Bueno, entonces, aquellos que quieran participar se pueden sumar. Y en los preparativos, ya que falta algo más de un mes para la fiesta, entre los preparativos, ¿qué cosas están llevando adelante? Yo creo que sabemos ya cómo viene la preparación, nosotros invitando a diferentes fraternidades, los padrinos están coordinando ya cada uno en lo que le corresponda. La particularidad de este año es que tratar de que siempre decimos si el año pasado fue bastante buena y este año queremos que salga bien. Ya estamos coordinando todo lo que el año pasado, no faltaron detalles de acomodar durante la actividad, y este año ya, la semana anterior, tuvimos reuniones puntuales en qué área hubo falencias en las anteriores fiestas, entonces nosotros queremos ir mejorando. Y creo que ya conocemos el recorrido desde la institución de la sede hacia Mar del Jol, la misa, volvemos y las presentaciones de las diferentes fraternidades que van a participar, ya se están mandando invitaciones a las diferentes fraternidades, y esperamos que este año caiga más fraternidades de los años anteriores. La idea siempre cada año que se sumen fraternidades, y creo que ya la particularidad también de esto, por segundo año consecutivo, el valet de la institución va a estar participando a un gran esfuerzo que ha hecho la parte de cultura con esto, porque como decía, dos años consecutivos, la cual están trabajando y ensayando para poder llegar con una buena expectativa para la fiesta. Bueno, nos encontramos con algunos temas que tienen que ver con el delito, con los robos. Muchas veces cuando encontramos un caso, nos encontramos también con la situación de las víctimas de no querer dar a conocer o difundir lo que les pasó. Y es así que tratamos también a veces de ser respetuosos. En general, cuando llegan algunos casos o nos enteramos y podemos tomar contacto con las víctimas, en general, digo, tratamos de exponer lo que pasa. Este caso en particular que vamos a presentar no tiene que ver con un acercamiento que hemos tenido con la víctima de este robo, aunque en otras oportunidades hemos hablado con él, sino tiene que ver con graficar algo que le pasa a un comercio de pleno centro de Mar de Jó. Un robo en un comercio de Mar de Jó. Un comercio de venta de celulares y accesorios sufrió un robo. El local se ubica sobre Avenida Libertador, entre Quinteros y Francisco de las Carreras. El comercio cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el hecho ocurrido a las 5 de la mañana de este lunes. Estas grabaciones fueron alcanzadas a la comisaría de Mar de Jó para que sean parte de la investigación, que hasta el momento no tiene novedades. Las patinadoras de Mar de Jó lograron un muy buen resultado en un encuentro donde justamente pusieron en juego algunas categorías y la posibilidad de seguir participando en instancias superiores. Se trata de las chicas de las escuelitas municipales de patín artístico. El fin de semana del 8, 9 y 10 de julio estuvimos en la localidad de Caseros, partido 3 de febrero. Las nenas estuvieron compitiendo en un torneo regional con la Asociación de ADEPA de Buenos Aires, la Asociación Mar Platense y, bueno, patinadoras de la costa que estuvieron calificando para lo que son los torneos nacionales en Entre Ríos y Córdoba. Todas las patinadoras que obtenían del primero al sexto puesto lograron su clasificación, así que, bueno, cinco deportistas de las escuelas municipales de la costa de Patín y el Club Mar del Tuyú lograron la clasificación, que son cinco, Martina Retondo, Renata Hernández, María Eugenia Raffo, Valentina Palacios y Abril Mangano. El nacional va a ser en Córdoba en el mes de septiembre, así que todavía no está bien definida qué semana, pero, bueno, ya sabemos que es en septiembre en la falda Córdoba. En esta oportunidad es categoría C, que es C cuarta, C tercera, C segunda y C primera. Así que, bueno, en todas las categorías vamos a tener una representante de la costa. El Padre Galán y la misa del Bicentenario. Yo tengo que decirte que fue casi como en todo el país, ¿no? Una cosa realmente muy, muy linda, muy vivida, con mucha alegría, con mucha emoción. Bueno, y la misa precisamente pedimos muy especialmente por la unidad de todos los argentinos, por que todos seamos un poquito mejor cada día y luchemos por el bien común. Esa es la idea de la celebración del 9 de julio. Fue una misa muy linda, realmente muy participativa. Después tuvimos en el salón una choriciada, con sal de miga y, bueno, lo importante era compartir un momento y celebrar, ¿no?, estos 200 años, recordando a esa gente gloriosa, que esa gesta maravillosa de hace ya 200 años, que de alguna manera yo creo que, bueno, estamos reaccionando ahora, ¿no? Estamos haciendo una especie de revisión histórica, viendo todo lo que fue ese 9 de julio maravilloso allá en Tucumán, en ese podito que no era nada. Bueno, y ahí, ¿qué te parece? Nada más ni nada menos que nos salió la libertad. Bueno, eso fue también, ¿no? Hablamos un poquito de todo eso también en el 9 de julio, de la libertad, de saberla defender, de seguir adelante, de que todos los argentinos, ojalá, podamos vivir mejor, cada día mejor y siempre, siempre, mirá, siempre en democracia. Y cada día mejor. Eso fue, bueno, todo lo que hemos pedido en esa celebración en la cual participó, bueno, muchos de, casi todos, te digo, de la parroquia, con mucha alegría, con muchas ganas, y llamó poderosamente la atención. Mirá, yo he visto los pueblos vecinos acá, nuestros del Partido de la Costa, y también, ¿eh? Han celebrado este 9 de julio con muchísima alegría y con muchos, con distintos festejos, pero muy, muy lindos. Y, bueno, es bueno eso. Pero también es bueno recordar, ¿no? Que solamente no podemos ser patriotas el 9 de julio, porque nos ponemos una escarabela, sino los 365 días del año también. Defender nuestro país, quererlo y ocuparnos precisamente de que seamos cada día mejor y podamos realmente levantarnos. Ojalá. O que hicimos, mirá, yo creo que los argentinos tenemos que pensar, esto, no sé cómo caerá, pero tenemos que pensar con el corazón, no con el bolsillo. Y, bueno, y luchar por nuestro país, defenderlo, quererlo, acogerlo. Y todos los que tienen mejores propuestas, bueno, ya vendrán las próximas elecciones y que tenga mejores propuestas que presente, y bueno, y el pueblo decidirá. Eso es lo más importante, ¿no? Tenemos más información. Hoy estaba cansado, yo no iba a venir hoy, la verdad que... No, 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 no. No iba a venir. Que le iba a decir, sigan disfrutando el bailando, pero estaba cansado, y bueno, después, después me quedó un bo. Estoy un ratito, después me voy, ¿eh? Señores, vamos a presentar, vamos a presentar. Estoy cansado, señores, vamos a presentar. Qué fin de semana pasamos, ¿eh? Una selfie con un granadero y el caballo. Pero mira, claro. Aldo Rico desfilando, el presidente cansado después que fue. Qué lindo fin de semana. Todo el tránsito cortó, pasaban todos los militares. Muy lindo, la verdad que muy lindo festejo. Bueno. Ahí está entrando. Cierto, no más. Bueno, qué lindo... Qué lindo que podamos comunicarnos y podamos decir lo que nos está pasando a todos los argentinos. Hemos tomado medidas drásticas también en la casa de gran cuñado. Porque la casa de gran cuñado es la sucursal de lo que sucederá en Argentina. ¿Qué? Me he tomado conciencia de que tenemos que cortar con los servicios de gas, de telefonía y de luz para ahorrar. Así que estamos acá todos un poco enojados, pero bueno, yo los comprendo, están calientes por la medida que he tomado, pero ayer les dije, si están calientes, misión cumplida, porque estamos todos mal acostumbrados a andar descalzos y en remera, cuando deberíamos estar un poco más abrigados y poder apagar los calefones de toda la Argentina. Y les recomiendo, termotanques, calefones, apagarlos. El gobierno les va a dar a cada familia tres trajes de neopren para que puedan bañarse en tres medidas. Small, Medium y Small. Bueno, quisiera que me voten para seguir trabajando acá dentro de esta casa. Y si ustedes deciden que yo no tengo que estar en esta casa, no me va a quedar otra que salir y gobernar a todos los argentinos. De ustedes depende. Porque no se apague. Estoy calentito. No soy mis compañeros. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, ofrece a sus pacientes lo último en equipos para imagen odontológica de la región. Contamos con equipo de imagen digital intraoral, equipo de imagen digital extraoral 2D, equipos de control e impresión de última generación. Incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental con tratamientos no invasivos para no dañar el esmalte dental. Vanina Fernández te trae lo último en alineación dental invisible. El sistema Keep Smiling, moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, teléfono 022-46-43-5071, calle 79, número 222, Mar del Tuyú. Visitanos. Tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. Música Por TVC 5 Somos Pymes, las que hace décadas contribuimos en nuestra localidad a reducir la brecha digital brindando servicios de televisión e internet. Somos Pymes, las que invertimos capital propio y generamos miles de puestos de trabajo. Somos Pymes, las que de no mediar normas específicas que promuevan nuestra competitividad, quedaremos en riesgo de extinción. Hoy necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta, que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo, que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos. Porque creemos y confiamos en la Argentina. Porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo, brindándote el mejor servicio. Pymes del Cable, una asignatura pendiente. ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum. ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum. Sin medicación, sin infiltración, sin efectos secundarios. Llámanos. 02257 463 222. Vení a Quantum. Y comenzá a disfrutar la vida. Sin una buena educación, no hay salud. No hay trabajo. No hay seguridad. No hay cultura. No hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos. Por una buena educación para todos. Llegó a prestigio una promo imperdible. Yo amo mi casa. 25% de descuento en látex interiores. Sherwin Williams. Alba. Casa Blanca. Prince. Y mucho más. Además, podés comprar en cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Acercate a nuestra sucursal en Avenida Libertador. Frente al monumento. Mar de Ajó. 02257 42 23 59. Prestigio. Inspira el cambio. Una vez más, en Luz Cámara D-Box, los invitamos a participar de un sorteo exclusivo de kits oficiales de Fear the Walking Dead, una de las series más atrapantes de AMC. Es muy fácil. Solo tienen que escribirnos un mail a concursosdbox.com y escribir en el asunto Fear, además de completar con todos sus datos. Tienen tiempo de participar hasta el 31 de julio y convertirse en uno de los ganadores. No se lo van a perder. El fondo del conurbano es reclamado por la provincia de Buenos Aires, incluso ante la justicia. Y es así que las universidades de la provincia respaldan este pedido de la gobernadora. Fue una gran reunión porque todos los rectores de las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires han venido aquí a manifestarle en primer lugar a la gobernadora Vidal su más amplio apoyo a la provincia de Buenos Aires en su reclamo por la devolución de lo que corresponde al fondo del conurbano bonaerense. Pero además después comenzamos a delinear una agenda en común que este ministerio va a ser el encargado de ir armando con los rectores. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muy buenas universidades y hay una gran potencia ahí que la provincia tiene que utilizar. Es muy importante para toda la provincia de Buenos Aires porque significa un reconocimiento histórico por un lado pero también una verdadera posibilidad de desarrollo y de crecimiento de la provincia de Buenos Aires. Consideramos que esto es clave y determinante justamente para poder fortalecer la provincia en términos sociales, en términos de políticas educativas, de salud y fundamentalmente de desarrollo económico. Es un documento que tiene que ver con un apoyo explícito a la gestión que ya viene llevando adelante para recuperar un fondo para el conurbano que esté a la altura de lo que el conurbano necesita hoy. Esa es la dirección a la que queremos trabajar. generar temas que sean de interés de la provincia para ser trabajados desde las universidades. Ya llegan las recomendaciones de D-Box. Hoy en Luz Cámara D-Box el límite de la subsistencia va a ser puesto a prueba. ¿Están preparados? Comienza la función. En julio Fox One nos trae Misión Rescate. Tras una tormenta feroz, el astronauta Mark Watney es dado por muerto y abandonado por la tripulación en el planeta Marte. Para burlar una muerte segura, Mark deberá llevar su ingenio al máximo e intentar comunicarse con la Tierra para poder sobrevivir. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Misión Rescate es una de las películas más importantes de 2015. Ahora, puedes aceptar eso, o puedes llegar a trabajar. Esto va a ser un shock a mis compañeros de la compañía. Y a NASA. Y a todo el mundo. Pero todavía estoy vivo. Surprende. No se pierdan mis compañeros. No se pierdan Misión Rescate, el sábado 30 de julio, las 23 horas por Fox One. Siempre contigo. No importa lo que ocurra. Digo al mundo. Digo a mi familia. Nunca he parado de luchar para hacerlo a casa. Los espero muy pronto en un nuevo Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Seguimos recorriendo de la actualidad. Hoy se realizó un paro de docentes por UDOCVA y también de auxiliares por ATE. Estuvimos hablando justamente con la gente de ATE y tenemos algunos números de lo alcanzado hoy con esta medida de fuerza. Bastante alto el acatamiento, digamos, lo que da la situación entre el UDOCVA y ATE del paro entre docentes y auxiliares. Eso hizo que en muchos lugares estén suspendidas las clases. Nosotros tenemos reunión de paritarias el día 14. Se nos ha llamado nuevamente a lo que era la apertura de paritarias del segundo semestre. También sabemos que el gobierno ha estado pautando con otros gremios que siempre cualquier colectivo lo deja bien para acordar con el gobierno de turno los aumentos de paritarias. Sabemos que el gobierno estaría ofreciendo un 10% para llegar al 25% que es lo que ellos tenían programado. Sabemos que eso no es justo, que no es la situación que hoy están viviendo los trabajadores auxiliares de las escuelas donde solamente se nos dio un 15% y ahora se pretende darnos un 10% que sería 25%. Con lo que ha aumentado la canasta familiar, todo lo que viene aconteciendo con los servicios y con todo esto es verdaderamente vergonzoso que el gobierno nos ofrezca un 10%. Hay un alto acatamiento tanto como docentes como auxiliares a nivel de todo el Partido de la Costa. ¿El objetivo de esta medida de fuerza? Son varios puntos que se reclaman. Con la devolución de los descuentos por paros, reapertura de paritarias, mejoras para el funcionamiento del guioma que viene bastante abandonado ese tema. Otros temas que me imagino también, hoy habrá distintos tipos de reuniones para evaluar lo que pasó en la Provincia de Buenos Aires y analizar lo que por delante quedará como lucha. Sí, sí, se había hablado, no se había hablado mejor dicho, me corrijo. Se había comentado de que si no se llegaba a un acuerdo con el tema de la reapertura de paritarias y se iba a tomar una medida de no inicio de clases. Bueno, ahora justamente nuestra Secretaria General está reunida con el señor Deizasi en La Plata y bueno, estamos a la espera de nuevas directivas, a ver qué es lo que se va a suscitar de acá al receso invernal y al nuevo inicio de clases o no. Estamos esperando cualquier información. La gente de la costa, de la Secretaría de Turismo, junto con la gente de turismo de todos los municipios que componen Caminos del Tuyú, siguen promocionando esta propuesta en la región. En Necochea también lo hicieron. Muy contentos de recibir a Rodrigo y a todos los municipios, que son cinco municipios que están haciendo una movida regional. Estamos trabajando en conjunto, regionalmente el turismo. Ellos con nosotros se han portado muy bien con la ruta del tango. Fuimos a promocionar, estamos haciendo requisitos de actividades para tratar de difundir y que Necochea pueda conocer estos hermosos atractivos para estas vacaciones de invierno de un programa que armaron que está muy lindo. La idea es articular más que con cinco con toda la región. Como te decía bien Eduardo, al cual estamos muy agradecidos a él como presidente del Ente de Turismo, al intendente, por supuesto, que nos abren las puertas del Palacio Municipal. Y la idea es acercar esta serie de programas de beneficios que tenemos. Tenemos, tiene descuentos importantes, tres noches pagas dos o dos noches pagas una, descuentos de hasta el 50% en Mundo Marino, dos por uno en cines, descuentos importantes en la gastronomía y otra serie de promociones que vamos permanentemente presentando. Mañana será el Día del Trabajador de Luz y Fuerza, por eso la Cooperativa Clifema hace este anuncio. Con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador Eléctrico, el miércoles 13 de julio, la Cooperativa Clifema no atenderá al público en la sede de Mar de Ajó y en la filial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe mencionar que se trabajará con los cronogramas de guardia en los servicios de electricidad y obras sanitarias, mientras que el resto de las prestaciones funcionarán con normalidad. Tenemos más información en esta edición de hoy de TVS 5 Noticias. ¡Gracias! Y hasta aquí nos hemos acompañado con la información local en nuestra entrega de TVS 5 Noticias. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 20. Les recuerdo que reiteramos este servicio a la hora 23 y mañana a la hora 13. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!